En la ciudad de Cajamarca se desarrolló la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Decanos de Colegio de Abogados del Perú y el Gobierno Regional de Cajamarca los condecoró con la medalla Inca Tahualpa por ser personas que con su labor aportan al fortalecimiento de un Perú mejor. Dicha condecoración estuvo a cargo del Vicepresidente Regional, César Eleaga Díaz. Como se ha mencionado, es el reconocimiento que el Gobierno Regional entrega a las personalidades que con su trabajo, con su experiencia, hacen aportes importantes al fortalecimiento de las instituciones, a la vida democrática, a la vida cultural, al fortalecimiento de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad regional. Y en ese sentido nosotros no hemos dudado, a partir de la invitación que nos hizo Jorge para participar de esta ceremonia, de recibirlos y además de entregarles esta medalla, porque consideramos que cada uno de ustedes, representando a los ilustres colegios de abogados de cada una de las regiones de nuestro país, efectivamente hacen una tarea importante en defensa de la legalidad, en defensa de la democracia y por supuesto en defensa de los importantes derechos de los abogados del Perú. El doctor Jorge Luis Cáceres Arce, Vicepresidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados de Arequipa, agradeció al Gobierno Regional de Cajamarca por la condecoración de la medalla en Catahualpa e hizo un llamado a todas las instituciones judiciales a que trabajen de manera conjunta para fortalecer la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y fundamentalmente de los gobiernos regionales. Hace unas horas hemos visitado al Ministerio Público y al Poder Judicial y hemos ratificado nuestro compromiso de los 31 distritos judiciales de la República trabajar brazo a brazo, codo a codo, del fortalecimiento, de la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y fundamentalmente en este caso de los gobiernos regionales. Gracias, porque un gobierno regional sin autonomía e independencia es un gobierno subordinado. Señor Vicepresidente Regional, a nombre de los 18 decanos presentes en esta Junta Nacional, le agradecemos por recibir esta alta distinción, que es la expresión de un Inca enamorado de un pueblo como es Cajamarca, y un Inca que fue expresión de liderazgo no solamente militar, sino moral, y eso creo que son los cajamarquinos, defender las raíces del Perú profundo.